Muy buenas a todos, Shafet de Guías, varias por aquí. Esto es Angry Verge Peak y estamos con un evento nuevo ahora para navidad donde podemos conseguir al salvaje helado elite, esa clase para bomb que conseguimos hace exactamente un año para un evento igual que este, para vacaciones de navidad, pero esta vez va a ser el modo elite donde nos aumenta un 10% aproximadamente tanto la vida como la potencia de ataque. Vamos a verlo. Bueno, pues esta es la animación del principio. Como podemos ver es un evento de los que tienen minimapa propio. Aquí tenemos al Papa Noel malo como nos roba todos los regalitos y hay varias puertas encadenadas, llevan una cuenta atrás y la última que hay que tener un mínimo de estrellas acumuladas. Y aquí pues un miniboss, enlastas, con sus cuernos, un garrote y había otra puerta que no apareciera con miniboss. Y bueno, aquí tenemos los materiales que hay que farmear y ese cofre que es un vídeo publicitario que debemos ver para conseguir un material gratis simplemente viendo un vídeo publicitario. Eso se puede hacer cada 24 horas. Bueno, estos materiales la verdad que son costosos de farmear pero es necesario si queremos al salvaje helado elite, la clase para bomb. Vamos a jugar esta primera y nos exigen ir con Chuk obligatoriamente, pues vamos con Chuk. Vamos a ir también con el salvaje helado ya que el evento está dedicado a él, pues vamos con él y así lo probamos un poquito y recordamos de qué va el rollo. A ver, pues salvaje helado, Chuk, en este caso el ilusionista, la clase que conseguimos en el evento de Sonic y también tenemos su casco elite además. Y nuestro palaca brutal que tiene casi 7k de vida con arma épica, encantada, hasta los topes y con cadena de ataque muy importante. Y más en este evento que hay que hacer pupa a todos, ya que se nos van a acumular ahora hay 4 rivales, 4 enemigos, pero habrán oleadas donde vamos a tener incluso 8 porque van a venir bombas de esas heladas que cargan en 2 turnos y explotan. Bueno, pues ahí ha metido ahí el salvaje helado una toña de unos 1600, 2000 y pico, ¿no? No me he fijado. Y bueno, estos pues van quitando casi 900 cada uno al loro, ¿cómo han dejado a nuestra bomba? Bueno, con el ilusionista le vamos poniendo la nubecita y así le hacemos pupa a todos, se palaca con su cadena de ataque, ¿has visto cómo ha hecho pupa a todos? A ver, este es 1600, o sea, 1668, no tenemos muy subida la maestría de esta clase de la bomba, la tenemos a 42, ahí lo podemos ver, pero bueno, aún así 4.700 de vida. Bueno, si tenemos algún objetivo congelado, cualquiera de nuestros pájaros le puede hacer un 50% más de daño, eso es muchísimo. ¿Cómo se congela? Bueno, echándonos este buff que acabamos de echarnos, y fijaros ahí en tierra sale como un símbolo de la nieve, y entonces cuando nos ataquen los enemigos, pues hay una probabilidad, un 25% de que se queden congelados. Si están congelados, nos aturde un turno y además les hacemos mucha pupa. ¿A qué pasa? Que ese buff poco sentido tiene, ya que aquí los enemigos hay muchos que dispelean nuestros buffs. Bueno, aquí a la primera nos ha salido, pues venga, siempre a darle vueltas hasta conseguir el ítem. Bueno, vamos a ver, aquí lo tenemos, a ver, sí, 25% de probabilidades de quedar aturdidos congelados durante 3 turnos. Aturdidos se quedan un turno, pero congelados 3, para poder hacerle pupa. Vamos a ver ese garrote, y nos vamos con salvaje helado, princesa, palaca. Vamos a ver esta build qué tal funciona aquí. A ver, funcionan, funcionan casi todas, pero hay otras que son más óptimas, más rápidas. Aquí el problema es que vamos incluso a lo de redirigir el tráfico, al que más vida tenga, con princesa, nos va incluso a agobiar, porque ahora son muchos enemigos, ahora son 5, pero en las siguientes oleadas pueden haber incluso más. Mira, nos ponemos aquí el buff de la nieve, y el problema es que todos esos de los policos me parece a mí que dispelean. O sea que nos va a quitar el buff. Mira, ya nos lo han dispeleado. Pero mira, el primero se ha quedado congelado, a ese le vamos a hacer mucha pupa si le atacamos. Pero de cierta manera también es inofensivo. Mirad, aturdido, orden real. Venga, fijaros, que Toña es como le baja la vida. A envidia 1600 le hemos hecho 2500, le hemos dado ese plus de más. Venga, curamos ahí a 1700 y le hemos curado a nuestro pala. Y aquí estos, uff, son muchos, aquí hay que hacer pupa más asaco, más DPS a todos a la vez. Hay que inventarse algo, porque así es un poco full, ¿eh? Mirad nuestro palaca como está. Un tío ahí con 7k de vida casi. Y nos lo bajan ahí todo. Bueno, si atacan 5 todos al pala, o sea que con princesa aquí no hay que venir, porque es que incluso teniendo al tanque muy ciclado, nos lo pueden bajar a tope y matarlo. 6900, 6900 de vida, madre mía. Y se lo bajan. Nada, lo de ir con princesa, prohibido. No podemos redirigir el tráfico de daño hacia nuestro tanque, porque son muchos enemigos. Si fueran 2, 3, vale. Pero aquí hay 5 y en las próximas oleadas es posible que haya más. Mira, curamos, menos mal que cura el pala también al atacar, y princesa cura mucho. Aparte nos quitan guindilla creo yo. No, vale, es el bug pasivo que tiene esta fase, que se llena la guindilla lenta. Bueno, pues no me gusta mucho como esto está costando mogollón, o sea que luego cambiaremos de plano. Bueno, esto ya puede ir al aire si salta cadena de ataque. Bueno, es el bug para aprovechar la ronda entera, todos los turnos posibles de la ronda. Así es, a la siguiente oleada pasamos con el bug de la bomba, y apuesto, aunque estos no sé si dispelean, me suena que sí, a ver. No, no dispelean, menos mal, vacían guindilla. Uf, qué gracia también. Vale, los que dispelean eran aquellos de los polos y creo que otros más. Venga, el astas. El astas pero de 12k, no sé si será el boss igual o el boss tendrá más. Bueno, habrá que darle con la guindilla a este, porque como ponga eso de 50 probabilidades de hacer crítico a todo el mundo, mal asunto. Aún así, todo no lo vamos a poder bajar. O sí, a ver, a ver, está así, así. No, sale, le ha quedado un poquito de vida, qué lástima, porque ahora si los buffa a todos, nos van a poner las pilas. Pues sí, nos ha abufado a todos, madre mía, 50% de probabilidades de hacer crítico, te cagas. Y encima van todos, tienen la diana, todos a red. Madre mía. Muy mal, lo de ir con princesa aquí a este campo de batalla no es lo suyo. Quería que hay que soltara cadena de ataque, no ha soltado, pero nada, le damos un golpe de gracia con la bomba. Y nos quitamos al astas del medio. Fijaros cómo están dejando nuestro pobre tanque. Venga, cura, bueno, no pasa nada, está dominado, eh. Esto no pueden con nosotros. Ahora vemos luego el garrote que hace, cuánto mete, si es una brutalidad a lo mejor cambia la cosa. Pero de momento, esta oleada está dominada. Bueno, vamos quitando el medio, solo quedan dos. Tenemos la vida casi a tope. Curamos, mejor, quería quetármelo de encima, pero... Buah, no saltó cadena de ataque, qué lástima. Mira, se ha quedado aquel congelado y aturdido. Fuera. Vamos por aquí, el otro también, pala que se autocura. Bien, última oleada. Vamos a ver ese pedazo de garrote de qué rollo va. Uf, muchas bombas. Madre mía, qué lástima esto de las bombas. A ver, 18.000. Mete 3.657 y consigue potencia con la guindilla. Vaya tela, o sea, hay que tirar de escudito de pala obligatoriamente. Venga, vamos a quitarnos a los policos de adelante. El policos este. Buah, este policos ha bajado muy fácil. Y esas cadenas de ataque nos han ido brutales para las bombas. Fijaros en las bombas, como las hemos dejado a menos de la mitad. Genial. Bueno, empieza a cargar el garrote. A ver si saltar una cadena de ataque. Esto sería bestial porque nos quitábamos de encima las bombas de encima. Cuatro bombazos que nos van a caer encima. Y le quedan 1.057 de vida. Vamos a ver. Sí señor, todas fuera. Esto está de categoría. Perfecto. Bueno. Seguimos. Focus al boss. Ahora carga otra vez y nos ponemos escudito inmediatamente. Y hará que absorba un 35% menos de daño. Perfecto. Pues nada. Continuamos con el focus. Aquí se que ha venido bien la redirección del tráfico de princesa para que le pegue la toña al palaca. Porque ahora veréis que toña le va a dar. Y encima con guindilla. 3.000. Pues 3.000 que se ha comido. Pero bueno, lo ha aguantado. Gracias al escudito. Y bueno, imaginaos sin escudito lo que le hubiera metido. Ya que 3.600 era la toña estándar. Pero con guindilla pues la teníamos casi cargada a tope. Y bueno, menos mal que ahora ya con la guindilla en red se ha ido a tomar por saco el garrote. Y ahora vamos a conseguir aquí 3 estrellas igualmente. Le damos vueltas a la ruleta hasta que nos salga la campana. No paramos. Gastamos gemas de la amistad. Si tenemos pocas gemas de la amistad, ya sabéis, metéis en el blog de guías varias, hay un artículo de Angry Berchepic que nos dice grupos de Facebook donde la gente se agrega exclusivamente para darse gemas de la amistad todos los días. Bueno, siguiente puerta, no hay boss, por lo tanto no sé que va a aparecer aquí, pero bueno, nos dejan ir con 4 pájaros, o sea que tiene pinta de que va a ser duro, aunque a veces pasa que nos dejan ir con 4 y no hay nada especial. Pero bueno, no había ningún boss en la puerta protegiéndola, como el garrote de antes. Y nos vamos con los blues, esta clase de los blues merodeadores, y nos gusta, nos va a venir bien, creo que nos va a gustar. Vamos a ver, porque mira, vamos a hacer esto. Le ponemos a todos raíces así de golpe. Claro, como hay muchos, pues la suma del daño es muchísimo, porque las raíces creo que en el druid ahora hacen 1222, pues multiplicado por 6, imaginaos si hace daño en que todo eso en cada turno hay. Por el morro, o sea que, está genial. Aparte, nos vienen bien los blues, porque con esa arma que tiene cadena de ataque, y posible de ataque VIP también, tiene un chance grandísimo de que haga pupa a todos. Entre eso, las raíces en todo el mundo. Y los otros, tanto la bomba como el pala, pues también tienen mucho chance, mucha probabilidad de cadena de ataque. Pues fijaros esta oleada, lo que nos está costando. Nada, nada y menos. Aparte de que tenemos encima un pájaro adicional. Pues nada, esto está muy bien para cuando hay muchos enemigos. Fijaros, todo sale bien. Una pasada. Me ha gustado mucho, destruir con esta clase de los blues y encima meter raíces. Venga, fuera. Siguiente oleada. Esto va muy bien así, eh. Hemos puesto el buff de la bomba, para que, a ver si conseguimos congelar alguno y que encima se le haga más pupa. Venga, vamos a meter aquí frigo cerdo. Este, este hace bastante daño. Este, cuando ataca, mete unos 1700 o una cosa así. Bueno, raíces a todo el mundo. Y venga, DPS por aquí repartido, cadenas de ataque. Y que vayan todos al aire. Sobre todo esa bomba que en dos turnos de carga nos va a explotar en la cara. Nos va a hacer pupa a todos. Esto de los policos, dispelea, por lo tanto, a ver. No, no, no lo ha dispeleado. Vale, tenía un porcentaje, por lo tanto se ha quedado ahí, ¿qué me ha quedado ahí congelado? ¿Se ha aturdido? ¿Se ha congelado alguno más? No. Bueno. Vamos a curar por aquí. Esa pedazo de cura. Nada, de ataque perfecto porque ahora va a ir mucha cosa. Se ha quedado el frigo cerdo aquí solo. Y bueno, la caída y la del pulpo. Nada, esto va sin ningún problema. Es que no, no, ni nos bajan la vida. Esta clase de los blues, la verdad es que la tenía un poco, no la tenía muy en cuenta y estoy viendo que es muy over porque es que encima cuando le metes a un cerdo, le quita el poder de ataque y se lo baja en un 30%. Y eso también va de categoría. Bueno, ahí va. Ese frigo cerdo que le hemos bajado 7500. Metemos raíces a todo el mundo y venga, DPS a discreción, cadenas de ataque bestial. Venga, es que nada, las tres oleadas han sido vistas y no vistas y sin ningún tipo de dificultad. Aparte con cuatro pájaros, pues ni te cuento, es una overada que te cagas. Pero está muy bien, ¿eh? Para tres pájaros ir con esta build, siempre que estén los blues y matilda, así metas raíces a todo el mundo vale la pena. Siempre y cuando hayan, pues, a partir de cuatro enemigos o una cosa así, raíces a todos está muy bien. Bueno, me he fijado que no ha habido ningún enemigo así especial. No hay ningún miniboss colmado. Una puerta sin miniboss. Superado, cogemos nuestro garrote. Ahí lo tenemos. Y vamos a continuar. Vamos a ver ahora la siguiente puerta. Y bueno, ya queda poco. Aunque este mapa es grande, bastante grande. Venga, lo pasamos a Tana Castaña, metemos raíces a todos. DPS a discreción. Tenemos aquí el caballero este de hielo, no había salido antes. Pero bueno, no tenemos ningún problema con él. Ya que las raíces se las va a comer igual. Porque se las metemos por otro lado, de forma indirecta. Bueno, aquí el buff que tiene este escenario. Buff pasivo. O pegatina, porque es negativo para nosotros. Es que curamos menos, curamos la mitad. Y es verdad, nos está costando aquí subir la vida bastante. Pero bueno, menos mal que con este ataque esto... Vamos, se caen abajo, pero ellos solitos. La suma de daño que se hace por turno ahí por el morro con las raíces es bestial. Venga, bombas a tope. Por lo tanto, raíces a todo el mundo. Este es el boss, este ahora ya no lo pasamos a toda paleta. Lo ponemos ya a velocidad normal. Ya que vamos a ver este boss y cómo lo derrotamos. Si es fácil o qué. Bueno, este es el típico que pone un buff y con mucha probabilidad de que metan críticos. Pero bueno, casi todos los enemigos son bombas y no tienen que explotar. La tenemos que reventar antes de que entren en carga en el siguiente turno. Bien. A ver si salta cadena de ataques. Si no, estas bombas... Ahí las tenemos. Pues nada, las raíces las van a matar. A ver, sí, 1138. Es menos que los 1222 que mete nuestra Matilda. Que poco está curando, pero bueno, tampoco nos va a hacer falta, teóricamente. Aunque este hasta hace... Bueno, sí, le baja la vida bastante bien. Uf, qué toña metido. Qué más bestia. No tiene vida especial. Es un miniboss, pero de risa. Vale, tiene una vida... De la estándar, digamos. Venga. Ahí va. Madre mía. 9700 que le ha saltado. Bestial. Pues nada, no ha habido ningún problema. Y eso que el buff este de curar poco, la verdad es que es un poco claustrofóbico. Venga, le damos vueltas. Cogemos el adorno este de hojas. Y vamos a por el siguiente que ya es el boss final. Ese Papa Noel malo cerdito que nos ha robado todos los regalos. Y vamos a ver esas oleadas. Y así ya completamos todo el mapa. Buah, le he dado sin querer a lo de ver el vídeo publicitario. Pero bueno, no está mal tampoco ver el vídeo publicitario este, ya que nos da un 10% más de salud y de ataque. No va a venir bien, ya que es el boss final. Por lo tanto, bueno, ese plus. Venga, vamos a ver. Primero oleada. Vamos a pasarlo a otra paleta. Aquí no vemos tampoco nada especial. Ponemos raíces a todos. Vamos con esa estrategia que nos ha gustado mucho. Y la estamos poniendo en práctica aquí. Y es imprescindible, ya que si no, esto es eterno. Tarda mucho. Y con esto de las raíces vamos ligeros. Vamos de forma muy sencilla. Vamos acabando estas oleadas de tantísimos enemigos. Y más aquí en este escenario que encima nos han vuelto a poner esto de curar poco. Curar la mitad. Eso es claustrofóbico. Fijaros como han dejado los blues ya en la segunda oleada. Y nos está costando ahí la vida subirle la salud. Pero bueno, lo estamos consiguiendo. Venga, ya tenemos muy bajos de vida. Y un turno más todos al aire. Bueno, ha quedado ese abajo. No lo veía hasta un poco topado. Venga, voz final. Lo ponemos ya a cámara normal. Y bueno, aquí tenemos al Papa Noel con los regalitos que nos ha robado. Y detrás tiene alastas. Que bueno, el de 12k no hay ningún problema. Bueno, no hay ningún problema. Como bufe a todos, vamos a flipar. Y aquí el cerdo Papa Noel. 12k. No se han pasado tampoco con la vida. Pues bien. Mete y luego nos mete. Después de hacer poquito daño. Nos mete una pegatina de 1200 por turno. Y no podemos dispelear. A no ser que consumamos guindilla en Matilda. Venga. Ese astras le bajamos 8200. Curamos la mitad, eso sí. Y bueno, vamos bajando a todos ahí con las raíces la vida. ¡Venga! 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 Te damos al Pala muy tocado. Y al cerdo Papa Noel este le quedan... Un 10, y a estos unos 4.600, venga estos prácticamente los tenemos ya que si superamos esta ronda, que si la superamos, vale, y 6.000 a Papá Noel, bueno, uff, aquí necesitamos curar, podríamos tirar de poti, pero vamos a intentar sin potis conseguirlo, hacemos aquí, quería saltar a cadena de ataque, no ha saltado, curamos, y bueno, sería un riesgo, no, las raíces no se lo cargan, a ver si salta a cadena de ataque, nos arriesgamos, no, bueno, ha saltado, hemos aislado, no, no hemos aislado, abajo está tapado, pero queda un duende, uff, que apurado, muy apurado está esto, bueno, a curar a tope nada, así se ha quedado la cosa, no creo que haya 3 estrellas, ha quedado, queda ahí el canijo, no lo había visto, nada, 76 de vida, venga, un toque, fuera, bueno, con 2 estrellas, bueno, pues le daremos vueltas hasta que consigamos el ítem, que creo que era el regalito, sí, el regalo es azul, con la cinta amarilla, y a la primera, perfecto, pues nada, he derrotado al Papa Noel malo, que nos había robado los regalos, pues nada, que nos los devuelva, le vaciamos el saco, y mapa completado, y evento casi completado, ¿por qué casi? porque aún nos queda el farmeo de materiales, pues ahí tenemos la animación, como al Papa Noel, pam, se le derrota, y nada, todos los regalos, fuera, nos lo quedamos, y a repartirlos, bueno, ahora se pueden jugar el castillo de las nubes doradas, esto se puede jugar una vez al día, son 5 oleadas, donde hay muchos cerditos dorados, y nos dan muchas monedas de oro, y muchas de plata, ¿vale? está bien jugarlo, también cuesta bebidas de resistencia, y bueno, aquí, el farmeo de materiales, nos falta uno, una campana, y se juega a partir de esta forma, venga, vamos a jugarla, así conseguimos nuestra campana, y con ella, ahora sí que se queda acabado el evento, tanto el mapa, como la recompensa del casco del salvaje helado de élite, nada, pasamos a toda la castaña, el farmeo este sí que es un poco buena de chinos, pero bueno, ¿qué tiene que hacer? si no, no conseguimos el premio, venga, frico cerdo, fuera, pues nada, damos vuelta, conseguimos nuestra campana, y ya está, todos los materiales, el que nos faltaba, lo acabamos de conseguir ahora, ya que lo tenemos salvaje helado de élite, lo hemos conseguido, la clase para la bomba, que nos pone un buff, y se quedan congelados, y les podemos hacer mucha más pupa, bien, pues aquí, aquí está, vamos a ponérselo, porque tiene puesto el casco estándar, y fijaros, 4700 de vida, 1854 de ataque, y con esto, pues sí, un 10% aproximadamente, y se queda la bomba mucho mejor, y con el casco, pues más guapo, aunque bueno, eso de tener los cuernos más grandes, tampoco es que sea, pero bueno, sí, está bastante más guapo, full level, maestría 42, hay que subirlo, y nada, completado, misión cumplida, y nada, hasta aquí el vídeo, ya sabéis, le podéis dar a like y suscribirse, si os ha gustado, y no porque os lo diga yo, pero darle a like y suscribirse, es gratis, se va a despedir mi hijo Marc, que lo tengo por aquí, el pequeño, vamos a ver qué dice, ya puedes marcar. Hola, soy Safe Junior, de vuelta, Moner Nadal, si estás en un vídeo de este juego, que ahora no me acuerdo ni cómo se llama, y se ha pescado. Pues eso, nada, ya lo sabéis, os espero en el próximo vídeo, amigos, hasta luego.